Hola, ¿qué tal mi gente bonita de México? Bienvenidos a este su canal Las Internacionales. Yo soy Greti y ya estamos a 18 de julio de 2020. Agárrense porque tenemos una información bastante, bastante dura y es que México no nos deja de sorprender con estas situaciones y sobre todo el estado de Jalisco. Lo que acaban de hallar en Jalisco es terrible, señores. La verdad es que preocupa como mexicano que estas cosas sigan sucediendo en nuestro país y sobre todo luego de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a tierras jaliscienses. Muy, muy triste lo que acaba de suceder. Además de esto, en este video vamos a estar platicando acerca de unas declaraciones de la famosa ya política y también actriz mexicana Carmen Salinas acerca de Enrique Peña Nieto. ¿Será que todos se quieren deslindar de Peña y Emilio Lozoya en este momento cuando se están escuchando los piececitos sonar en la madera? No lo sé, vamos a estar platicando de esto en este video. Pero una vez más les doy la bienvenida a mi canal y claro que sí, los invito a suscribirse en la parte de aquí abajito. Me ayudarían muchísimo para así poder llegar a más personas que me regalen un me gusta para que así también a más personas se les recomiende este video y por qué no dejarme un comentario para que podamos tener un diálogo interesante entre tú y yo. Y ahora sí vamos a iniciar con esta información y es que nada más y nada menos que el día de ayer en la noche ya la mayoría de medios el día de hoy dan a conocer este macabro hallazgo como lo dice en Twitter. Y es que basta con poner la palabra Jalisco haciendo alusión a este estado de la república para darnos cuenta de que si no están hablando del gobernador Alfaro, están hablando de una situación precaria en las calles, en las inundaciones y por otro lado, pues estas situaciones terribles que la verdad yo me hace sentirme muy 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 triste que esto suceda en nuestro país y es que es como les digo macabro hallazgo México violento en fosa clandestina en el Salto Jalisco localizan 23 cadáveres de personas desaparecidas mi gente. Aquí más la fosa más grande de México es Jalisco fueron encontrados 23 cuerpos en una fosa clandestina en el Salto Jalisco. Vamos a checar esta nota que sin duda es bastante interesante. Aquí tenemos atrás Infobae que es una de las fuentes que a mí me gusta bastante asistir a ellas. Tiene muy buena información y aquí de acuerdo con el sistema de información sobre víctimas de desaparición del gobierno del estado Jalisco es una de las entidades con más desaparecidos al tener 9.413 personas pendientes de localizar. Triste que ver que tantos mexicanos están desaparecidos. La Fiscalía General del Estado de Jalisco encontró este viernes 23 cuerpos y cuatro bolsas con diferentes indicios en una fosa clandestina en una finca del municipio El Salto a 33 kilómetros de Guadalajara. De acuerdo con las autoridades el descubrimiento se dio el pasado 13 de julio. Para empezar, ¿por qué apenas están dando a conocer esta información? Primer punto interesante. Luego de una investigación de la Fiscalía Especializada en personas desaparecidas ante las denuncias de que en esa finca se cometían delitos relacionados con la desaparición de personas. En el comunicado, los peritos identificaron a tres de los cadáveres. Ya se contactó a sus familiares haciéndoles de conocimiento de la localización, mientras que el resto permanecen como personas fallecidas sin identificar. La verdad, esta nota bastante, bastante peligrosa, bastante triste, nos hace estremecer al darnos cuenta que estas cosas suceden. Y a mí sí me da esa sensación de por qué no habían dado a conocer esta noticia y la dan a conocer después de que el presidente de la República llegó a Jalisco. ¿Será que por ahí le dio un poquito de miedo al gobernador que se saliera a la luz esta información porque el presidente pudo cuestionarlo? La verdad, no lo sé, pero pues suena bastante raro. La Fiscalía del Estado continúa trabajando todos los días y sin simulaciones en la búsqueda, así como la localización de personas desaparecidas. Es gracias a esta labor que ha sido posible la ubicación de este y otros predios en los grupos delictivos cometieron diversos actos criminales. Sí, pero lo importante es que los agarren porque la verdad da mucho coraje ver, ok, sí están trabajando, pero hay que trabajar mucho más rápido para que estas personas no pierdan la vida. No queremos que ningún mexicano siga perdiendo la vida y es muy triste ver estas notas. Guadalupe Aguilar, presidenta del colectivo, indicó en entrevista con Portal al diario El Occidental que la fosa está en un predio que está entre dos casas habitación, dos casas habitadas, que es lo que me pregunto yo, ¿por qué no denuncien? Bienvenido a Jalisco, la fosa más grande de México. La verdad, estremece esta imagen el ver cómo hermanos mexicanos sin duda se ponen la camiseta para pelear por lo que está sucediendo en nuestro país y ver que las autoridades pues no responden de la manera en la que deben. La verdad, sí estremece y SIDA, la verdad, bastante coraje. Pero bueno, mi gente, esto la verdad se tiene que seguir denunciando. Qué bueno que los atrapen, pero se tienen que activar mucho más. Esperemos que hagan caso a las autoridades que se pongan a trabajar y sabemos que son momentos difíciles, que la pandemia nos trae vueltos locos, que la economía está para abajo, los empleos están yendo para abajo, la salud. Pero sin duda tenemos que seguir trabajando en conjunto y tanto tú como yo tenemos que mantenernos bien informados para tener un ojito en lo que están haciendo las autoridades. En otras noticias, mi gente, me gustaría platicar con ustedes a, como siempre les voy a dar las cifras del coronavirus antes de que se me vaya, porque me van a decir, Greti, nos estás dejando de ver estas cifras. 18 de julio, 338 mil 913 casos confirmados, 30 mil 896 casos activos y ya van 38 mil 888 defunciones. Esto lo dieron a conocer el día de hoy en la conferencia vespertina, la tardeada, como le digo yo, del doctor Hugo López-Gatell, que está haciendo en Chiapas en este momento, que por cierto dio unas declaraciones bastante, bastante fuertes a las, digamos, refresqueras diciendo que en los mexicanos no necesitamos más veneno. La verdad es que tiene toda la razón. Todos los mexicanos sufrimos o la mayoría de haber consumido estos productos desde pequeños que tienen una altos niveles de azúcar y que tanto mal nos hacen y que desde pequeños desafortunadamente nos hacen adictos. Pero bueno, mi gente, ya seguramente veremos la respuesta de las cerveceras que ya han estado atacando al doctor Hugo López-Gatell, pero ya estamos acostumbrados a esto. Por otras noticias, lo que les quería dar a conocer es precisamente esto. Hemos estado hablando acerca de los famosos intelectuales, los opinólogos de las redes sociales y sobre todo de los actores, actrices, también los conductores de televisión que últimamente han estado muy ahí, digamos, de opinólogos que como yo siempre les digo, todos tenemos derecho a opinar, pero no te puedes sentir que tienes la verdad absoluta, hay que tener un diálogo interesante. Pues la que se dejó ir contra el señor Enrique Peña Nieto fue Carmelita Salinas, esta mujer pues bastante conocida en el gremio mexicano por ser una de las actrices más famosas, digamos que es como la tía abuelita de todos y de unas declaraciones bastante, bastante fuertes. Miren aquí incluso salió la nota. Yo no quería hacer un video solo de esto porque la verdad es que es más como un chisme, pero la verdad es curioso como los priistas en este momento están tratando de ocultarse a toda costa. Angélica Rivera es una gran actriz, pero se equivocó por casarse con Enrique Peña Nieto. Fueron las declaraciones de Carmen Salinas las que la verdad dieron bastante, bastante de qué hablar. Otro que también estuvo en el ojo del huracán el día de hoy fue Pedrito Sola, que seguramente ustedes ya dieron esta nota, que también hay esta foto famosísima donde está la gaviota, junto con Pedrito Sola y el equipo de Ventaneando, porque Pedrito Sola hizo el siguiente tuit. Me despierto todas las mañanas, veo los noticieros y me pregunto qué diablos le pasó a nuestro país. El deterioro económico, social y sobre todo moral es rampante. Es una tristeza en lo que nos hemos convertido. Ay Pedrito, es que te la has pasado de fírbolo por décadas metido en problemas de espectáculos criticando la vida personal de los artistas. De pronto abres los ojos y te encuentras con una realidad que hace mucho vivimos millones de mexicanos. Entiendo el estupor. La verdad dura la contestación de esta joven, pero la verdad yo bastante de acuerdo. México, hemos estado metidos en esta situación tristemente desde hace muchísimos años y lo que nos queda hacer en este momento es trabajar entre todos. Pedrito Sola sin duda ha estado dándole duro y tupido en este día, pero pues qué podemos esperar. A toda acción una reacción y la verdad es que le han puesto de todo porque sabemos pues que es bastante simpatizante de Angélica Rivera y de este grupo que es bastante, bastante famoso. Pero bueno, mi gente, qué más podemos esperar. Sin embargo, también otras personas le han estado poniendo ahí que esta gente no sabe, le ponen tú sí sabes y ponen imágenes de AMLO con Salinas Pliego. La verdad es que la gente siempre va a hablar y nosotros tenemos que tener un criterio propio y pues obviamente darnos cuenta de quiénes dan sus opiniones realmente porque lo piensan y quiénes están ahí marcados con guión. Me gustaría que dejen en los comentarios cuál es su opinión acerca de la situación de Carmelita Salinas, quien sabemos siempre ha sido bastante simpatizante del PRI y también de Pedrito Sola, que siempre ha sido una persona que también me parece bastante curiosa, divertida. Hasta es como ese abuelito que alguien quiere tener para echar el relajo, pero cuando de estas opiniones sí deja decir como en serio no te habías dado cuenta en todos tus años que esto pasaba en México. Además, me gustaría saber qué opinan acerca de esta situación en Jalisco. Bastante, bastante triste. Yo creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador definitivamente tiene que seguir cooperando con este y todos los estados que están en problemas y que evidentemente sus gobernantes no han podido pues poner a trabajar de la manera adecuada. Pero bueno, mi gente, esta es sólo mi opinión. Me encantaría saber la suya, así que déjenme en los comentarios lo que opinan acerca de esto. Además de ello, me encantaría que me regalen un me gusta y se suscriban a mi canal. Y para que no digan que yo les miento, que los engaño, estoy aquí abriendo para mandarle saludos a la gente que me comentó en mi último vídeo. Un saludo muy muy grande a Ricardo Áviles, que siempre está ahí presente. Para Marco Polo, muchísimas gracias. Un beso. Para Rifado, que muchas gracias por lo de guapa. Miguel Hernández, Alejandro Guillén, a Machete Cortés, Omar Valerio, José López Rodríguez, también para Ángel Paz de Future. Para José, Josué Leonel, para Fabi Chi, muchísimas gracias. Ana Armenta, que también siempre está por aquí. Solamont, que un saludo a Montaño, a El Tigre Ruge, a Miguel Ángel, Gilberto Gastelum, Héctor Castro, también para Alex Gons, para Edgar Morales, para Fabi Chi, para Vicente Varela, Ríos 616, para Toño L. Cornejo, para Gavino Santiago, para Anselmo y también para Tomás Rodríguez. Un abrazo muy muy grande. Un beso también. Que tenga muy bonito sábado. Nos estamos viendo mañana en otro vídeo. Cuídense muchísimo y ya saben que todos los días les traigo la mejor información. Bye bye.